Que se imponga desde un solo sector, que sería el inquilino, con un solo recibo de sueldo cuando no da la suficiente garantía. Ya en el interior del país, en Chaco, en Formosa, en Salta, en Neuquén, en distintos lugares, ya se utiliza el recibo de sueldo. O sea que esto es obvio, hay con garantía, con recibo de sueldo e incluso con avales. Ahora, en el tema de los avales, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no califica a cualquiera. Es un problema social que supuestamente estamos atendiendo. E incluso el costo de esos avales debe estar bastante equilibrado. Lo que no estamos de acuerdo es con los sistemas de garantía que no tengan control y verificación, por ejemplo, como la superintendencia de seguros. El tema de lo que tiene que ver con nuestro honorario es muy importante. Acá, sin querer, se elimina una figura importantísima en todo esto, que es el comitente, que es quien encarga el trabajo. Eso no está en discusión, como no está en discusión, que no debería estar lo que son los contrastos comerciales, que para nuestro entender, si era un tema social no interpretamos cuál fue la postura de poner los comerciales, porque para nosotros comercial es local, galpón, pero también es temporario, arrendamiento, o sea, involucra todo un sector que no tiene gran que ver en todo esto.